Con el fin de reforzar la seguridad de un pueblo bello debido a las recientes llamadas extorsivas que están realizando algunas estructuras criminales, el alcalde de esta población llevó a Algaula del Ejército Nacional a diferentes sectores de este municipio. Estamos recibiendo en el municipio de Pueblo Bello a Algaula Militar del Departamento del Cesar. Estamos recibiendo a nuestro glorioso Ejército Nacional en el municipio de Pueblo Bello para darle frente a estas llamadas de extorsión que se vienen presentando en los últimos días en mi municipio. Queremos decirle a estos delincuentes que aquí no tienen cabida, que aquí vamos a enfrentarlos con todo el peso de la autoridad y que la administración del municipio de Pueblo Bello está comprometida en la seguridad de este hermoso municipio. Bienvenido, Capitán, a Pueblo Bello y gracias por estar aquí. Señor alcalde, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. Quiero darle un saludo a todos los ciudadanos de Pueblo Bello y decirles que cuentan con su GAULA Militar Cesar. Aquí vamos a estar. Estamos pendientes de todos esos casos de extorsión y secuestro y invitarlos a que denuncien. Invitarlos a que denuncien y sobre todo este acompañamiento que el GAULA Cesar estará haciendo durante estos días en el municipio de Pueblo Bello. Los vamos a llevar a cada uno de los establecimientos de comercio. Tiendas, droguerías, el sector del transporte, el sector hotelero y por supuesto a nuestros campesinos. La seguridad la construimos entre todos. Por eso tenemos que abrirle los brazos a nuestro ejército nacional.